Tienes que dar tu mejor esfuerzo. Nihan, no pongas esa cara, todo va a estar bien. Solo es el comienzo. Me diste tu palabra, no olvides eso. Ese no es el problema, Mehmet. ¿Y cuál es el problema? Debes tener asuntos pendientes. Por mí pierdes el tiempo con tu familia. ¿Cuántas veces tenemos que hablar de esto? No lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo. Quiero acompañarte. Yo soy solo una carga, para ti y los tuyos. Nihan, basta o me voy a enojar. Mehmet, quiero que me prometas. Si un día no quieres, ya sabes, perder el tiempo conmigo, o verme, o no lo sé. Si en algún momento quieres pasar tiempo con Mehmet, no tienes que verme solo porque soy la madre de tu hijo. No. No. No.